te digo a ti que no, 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 definitivamente yo te he vendido un cuarro de esto que tu que? yo te he vendido un cuarro de esto padre, pero usted si es fresco es ¿cómo usted me va vendiendo a mi? que se va para llevarme al mismo diablo ya, 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 ya no, ya, ya, no no, 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 no no te sulfure usted tiene que recorrer hombre, hombre ande, el diablo, ande, está como loca, Kiko yo nada más le digo venda cuarro entonces me da un bot, mire ay, pero ¡Pero qué cuadro! ¡Ay, pero qué cuadro más bello! ¡Me encanta! ¡Precioso! ¡Te lo vendo fácil, Paddy! ¡Está fácil, Paddy! ¡Cinco mil pesos! ¡Cinco mil pesos! ¡Ah, está bien, está bien! ¡Te lo den, véndelo! ¡No, no, no! ¡Era imposible, Dios mío! ¡En cinco mil pesos! ¡Pero yo me lo encuentro barato! ¡Ah, Andrés! ¡Oh, pero baratísimo! ¡En cinco mil pesos! ¡Pero está precioso y con la suerte que tengo yo ahora! ¡Ay, Dios mío! ¿Entonces te das cinco mil pesos por los cuatro? ¡No, no, no! ¡Si me lo encuentro barato! ¡A cinco mil pesos cada una! ¡No, le doy seis mil! ¡Cuánto, por favor! ¡Usted no lo andaba por algún pango dentro de un pango! ¡Pero qué! ¡Eso es una maravilla! ¡Es una obra de arte! ¡Mire, con la suerte que tengo yo! ¡Usted no sabe que yo me he sacado tres veces el premio! ¡Tres veces el premio lo he sacado yo! ¡No, y eso es barato para mí! ¡De verdad que yo he sacado! ¡Pero claro que sí! ¡Tengo una suerte bárbara! ¡Porque mire, me he encontrado con una bruja! ¡¿A un bruja?! ¡Que es un cuchillo! ¡¿De cuántas brujas?! ¡Sí! ¡Esa bruja me ha dicho a mí, mira! ¡Juega tal número! ¡Este y este! ¡Y ese mismo es el que sale! ¡No, de nada! ¡Pero Dios mío! ¡Pero cinco mil pesos para mí, mire! ¡Es fácil! ¡Es más! ¿Y dónde? ¿Dónde está la bruja esa? ¡Oh! Seguimos esquina avenida Mella ¡Y hay mimito en la esquina! ¡Eso queda para mí! ¡Sí! ¡Ay mimito, mire! ¿Usted en el Calle Home? ¿Usted en el Calle Home? ¡Y este es la bruja, mire! ¡Dios mío! ¡Pero baratísimo para mí! ¡Uf! ¡Pero qué suerte! ¡No, pero yo quiero más! ¡Porque yo me he comprado una casa! ¡Imagínese usted! ¡Con la suerte que tengo! ¡Me compré una casa! ¡250 mil pesos! ¡Ay Dios mío! ¡Eso es chiquito, seis mil! ¡Uno, dos, tres, cinco, seis, seis mil pesos! ¡Pero mire, yo quiero volver a comprar más! ¡Porque estos son pocos para mí! ¡Pero yo se los compro todos! ¡Yo vuelvo aquí! ¡Venme! ¡Usted viene aquí! ¡Ah, sí! ¡Yo te aquí, sí! ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias! ¡Diablo! ¡Aquí cuando no hay sequía inundación! ¡Diablo! ¡Aquí cuando no hay sequía inundación! ¡Tú sabes qué, Marita! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¡Ay, Marita, mi hermana! ¿Qué tú sabes que estaba enferma? ¡Sí, hombre, Marita, sí! ¡Y fue donde una bruja! ¿Estaba enferma y fue donde una bruja ahí? ¡Sí, una curandera de esas! ¡Y entonces, la curandera esa como que le ha dado una botella! ¡Y con una cosa, un potaje! ¡Y se tomó... ¡Se le dio a eso y se puso peor! ¡Hororosa se puso! ¡Olvídate! ¡En la segunda toma cayó! ¡No! ¡Dime una cosa! ¿Quién es la bruja esa? ¿Quién es que está preparando eso? ¡Bueno, mira! ¡Mira, eso está apenado por la ley! ¡Porque eso es ejercicio ilegal de la medicina! ¡Yo solo vi a ella! ¡Pero cómo ella estaba tan desesperado, tú sabes! ¡Mira, la señora vive como por la cebo con mella por ahí! ¡Ajá! ¡Vamos primero a poner la querella y después vamos a ir a resolver ese problema! Camila, no te preocupes, yo te voy a resolver eso, Camila. ¡Está bien! ¡Toro mata ahí! ¡Toro mata ahí! ¡Toro mata ahí! ¡Se puede ir! ¡Se puede ir! ¡Ah, espé! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Para que no le pase lo que le pasó en Baní! ¡Váyanme! ¡Quítate eso! ¡Ven, demórame otra vez! ¡Ven, demórame otra vez! ¡Ven! ¿Cómo estamos? Yo vine a ver que te mandé un consulta. ¡No puedo ahora! ¡No puedo! ¡Pero por acá! ¡Porque la materia va de viaje! ¡La materia va de viaje! ¡Va a salir! ¡Va a salir! ¡Sí! ¡Ande, fin! ¡Así que usted, si quiere y no quiere perder su turno! ¡Pero usted va lejos ahora! ¡No sé por qué no puedo decir tampoco! ¿Y a qué te...? ¡Ah! ¡La consulta privada! ¡Ajá! ¡Privada! ¿Y a quién te va a consultar privada? ¡A Danfí! ¡Ah, Danfí! ¡Sí! ¡Y lo que te dice! ¿Qué pasa? ¡No cree en ellos! ¿Ya no cree en brujas? ¡No! ¡Y me buscó a mí! ¡Ah, está bien! ¡Voy donde Danfí! ¡A ver si se despide más lejos! ¡Ah, está bien! ¡Entonces yo me voy a esperar aquí! ¡Si usted quiere, espéreme aquí para que no pierda su turno! ¡Pero! ¡Está bien! ¡Ya usted sabe que voy donde... ¡Nafí! ¡Está con Danfí! ¡Le va a fallar todo! ¡Ese no lo salva ni triste! ¡Venga! ¡Dame esperar aquí para ver cuándo vienen! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hay? ¿Qué hay? Yo vine porque estoy mal. ¿Esto no es mal? Mira, tengo un problema y estoy salado. ¿Qué estás salado? Estoy salado. Yo tengo un hombre que me goza. Ah, un hombre que... Pero a usted no gusta él, ¿verdad? Yo le voto. Pero hay un problema. ¡Diablo, qué puerto! A mí, ¿qué fue? No, no, digo yo. Con el suave viejo, ¿y qué fue? No, está bien. Yo le voto. ¿Tú le voto? Sí. Lo que pasa es que es tímido. Ah, para igual, para igual. Sí. Él se cree que yo soy seria y no me entra. ¡Ah! Pero me goza. A él le goza. Sí. Me tiene... Pero él es tímido. Es tímido. Pero para tímido era más y mejor que Roma. ¿Qué? Dale Roma. Ah, entonces nada más borracho. No, 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 no. Yo digo, usted agarra, para quitar tímide a él, usted agarra para el colmado, compra una botella de Roma, y entonces después usted agarra, le da un trago, y le da un trago a él, entonces usted agarra la botella. Y para que no, no trape botella, para que sea más rápido beber. ¿Un trago yo? Un trago yo. Entonces usted agarra la botella y se da un trago, se da un trago, y después... Se da un trago a la botella, y después... Este es el actor que está preparando.